El otro día en Instagram, arroba ponte la corbata, compartió esta herramienta de la que voy a hablarte hoy. Es una herramienta que pertenece a Adobe Podcast en formato gratuito, están ahora en beta, le han cambiado el nombre. La herramienta se llama Enance o Mejora y básicamente consiste en mejorar el audio que le pases. Le subes un MP3, una voz, que tiene que ser voz, si tiene música se distorsiona la parte de la música, si tienes algún efecto. Así que solo tendría que ser voz o posteriormente puedes editarlo con Audacity. Pero es una pasada, es increíble, es gratuita y te dejo el enlace en las notas del episodio para que accedas y la pruebes tú mismo. De hecho, en este episodio no le voy a pasar el filtro, no voy a usar esa herramienta que la he usado ya en algunos de los últimos episodios porque no se escuchaba del todo bien, me he mudado de casa y hasta que he visto un sitio donde se escucha un poco mejor, ahora espero que se esté escuchando mejor. El caso es que además no se lo voy a pasar a este episodio porque voy a ponerte un ejemplo y me filtraría, me quitaría el ruido de fondo y además mejora la calidad de audio como si fuera grabado en un estudio. En las notas del episodio te dejo un enlace a un pequeño tutorial de 3 minutos para que lo veas, pero simplemente si entras en la herramienta es completamente gratis en podcast.adobe.com barra en ANCE, E-N-H-A-N-C-E, el enlace lo tienes en la descripción. Y voy a ponerte un ejemplo que he grabado para que tú mismo escuches. Vas a escuchar el ejemplo que ponen ellos en inglés, donde haces clic y se escucha con la optimización, con la mejora y haces clic otra vez y se quita para que vayas comparando. Y también he probado, bueno, he preparado aquí un audio mío, donde también voy poniendo mi audio, que no se escucha del todo mal, pero luego aplicando el filtro para que lo compruebes tú mismo. Así que aquí va el ejemplo. Momento de la humanidad. En el momento en el que gracias a la globalización y a la tecnología, atraer dinero, ganar más dinero, es más fácil que nunca. También hay más competencia, pero hay muchas más opciones y mucha más gente puede ganar dinero en menos tiempo. Haciendo lo mismo que siempre estás haciendo, no vas a conseguir cosas nuevas. No vas a ganar más dinero haciendo lo mismo que llevas haciendo todo. Vale, no sé si te has dado cuenta. En mi audio, bueno, cuando se baja el sonido, cuando se baja lo que es el volumen, es cuando está implementado de una mejor forma. Por tanto, al mezclar los dos, quizás aquí no se aprecie, sobre todo con mi audio. Pero con el audio que han subido ellos de ejemplo, y si es solo audio, porque al tener también algo de música, creo que puede que baje lo que es el volumen del audio y no se aprecie del todo. También depende. Si lo estás escuchando en un coche, con más ruido tú de fondo, no se va a apreciar. Pero con auriculares la diferencia es enorme. Te voy a poner otra vez el ejemplo. Voy a quitar, de hecho, mi micrófono para que no haya problema. Y, de todas formas, lo mejor es que entres tú y lo compruebes tú mismo. Pero te lo voy a poner de nuevo solo el audio en inglés que ponen de ejemplo. Ahí creo que se ve la diferencia increíble de calidad de audio, de que se elimina el ruido de fondo de la calle y luego se mejora la calidad de la voz. Espero que te haya ayudado, que pruebes la herramienta. Yo la estoy probando. Estoy incluso cambiando, actualizando. Aquí en Spreaker he cambiado ya algunos audios, algunos episodios. Les he pasado el filtro y he actualizado el fichero. Y creo que, bueno, pues es interesante el tener este tipo de opciones. Tiene más herramientas desde podcast.adobe.com. Este episodio no es patrocinado. A lo mejor en un futuro puede que sí, que cree algún episodio, porque esta herramienta me parece súper interesante y, además, es completamente gratis. Con tu cuenta de Adobe gratuita puedes acceder a ella. Espero que te ayude. Muchísimas gracias por compartir este episodio. Coméntame en el grupo de Telegram, si la pruebas, en borjagiron.com barra Telegram. Puedes acceder al grupo Triumphers, donde estamos más de 2.500 personas que nos apasiona el mundo del marketing digital, los podcasts, el emprendimiento online, las redes sociales, Instagram y puedes preguntar cualquier cosa. Si pruebas la herramienta, coméntamelo, porque cada día de la semana sale un episodio de alguno de mis podcasts, de mis 7 podcasts. Si no los escuchas todos, escúchalos. Mañana viernes sale un nuevo episodio del podcast Triunfa con tu blog. El sábado, los últimos días. El domingo, el podcast de Instagram. Los lunes, productividad máxima. Martes, marketing digital. Y miércoles, SEO para Google. Hoy jueves, marketing digital para podcast. Un fuerte abrazo, nos escuchamos en próximos episodios. Hasta pronto.